Muy orgullosos del trabajo que están haciendo todos los compañeros que están arriba del escenario. Es un proyecto que ha descendido generación a generación. La prueba es de que mi hija, Julia, no se pregunte ni cuántas veces ha visto la película, muchísimas. Entonces, un número precioso también con ello. Muchas gracias a ellos. Hay más grande que ellos, pero bueno, la cosa es que aquí estamos festejando ya no sé cuántas, ¿cuántas? ¿100 mil? ¿100 mil personas? Sí, todavía falta la gira aquí en México y en Estados Unidos, así que no pueden dejar de ver este gran proyecto. ¿Qué es lo que entra en familia, no? Sí. ¿No somos este semana? ¿Y ya lo están luchando? ¿No es el secreto? ¿Ese es el secreto? ¿Diario? ¿Dios? 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 Hola, Eduardo. Suéltala, suéltala. Venga a ver cuál es. ¿Cuál es el punto? ¿Dios? ¿Cómo vine? ¿No, Jesús? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.